...cada año se producen en España... ...más de 8 millones de toneladas de madera... ...de podas agrarias y renovación de plantaciones... ...actualmente su principal destino es la quema al aire libre... ...generando problemas ambientales y riesgos de incendios... ...en este contexto, el proyecto Up Running... ...persigue desbloquear el fuerte potencial... ...de estos en residuos y promover su uso sostenible como biomasa... ...entre las distintas actividades llevadas a cabo... ...se han realizado cinco demostraciones en Aragón... ...se ha contado con pioneros de distintos perfiles y sectores... ...pero con un objetivo en común... ...aprovechar la madera de frutales, olivos y viñedos como biomasa... ...y generar riqueza y empleo en el medio rural... ...y generar una gran cantidad de madera... ...que cuando arrancamos un campo de frutales... ...y también cuando reinjertamos una parcela... ...se genera allí una cantidad de madera que me... ...tenían que ir por ver cómo podíamos aprovecharla... ...y siendo que tengo una granja de aves... ...donde necesitamos combustible para calentarla... ...pues quería ver si era viable... ...astillar esta madera... ...para quemarla, utilizarla como combustible en la granja... ...bueno, los beneficios que creo que puede aportar esto al agricultor... ...bueno, más bien agricultor ganadero en este caso... ...ya que hablamos de un autoconsumo... ...pues sería reducir el coste energético de la granja... ...y al mismo tiempo... ...pues ayudar a gestionar estos restos que nos crea la agricultura. El sistema que queremos implantar... ...lo que tiene principalmente de beneficios es... ...ahorro, una serie de costes para el agricultor... ...y luego evidentemente pues no contaminar la capa ozona... ...y estos restos que actualmente se están desaprovechando... ...aprovecharlos para producir energía. Los beneficios que puede tener estos son múltiples... ...principalmente se podría fijar población en el medio rural... ...que actualmente no se está haciendo... ...y sobre todo aprovechar una cosa que se está desaprovechando... ...y se está tirando a la basura, dijéramos. Para que funcionen lo que es fundamental es la implicación... ...por parte de las instituciones públicas y un apoyo a los agricultores... ...en este caso, porque si no son ellos los primeros... ...que empiezan a favorecer toda esta cadena de valor... ...va a ser muy difícil que se lleve a cabo. Llevamos tiempo trabajando en lo que es la biomasa... ...en trituración primero un poco más sencilla... ...a medida que han ido avanzando el tiempo... ...hemos podido innovar en maquinaria y ahora bueno... ...podemos, gracias a los trituradores y demás... ...pues sacar un material ya más... ...sobre todo podríamos decir más vendible... ...que gusta más a las empresas... ...que al final su finalidad es ir a la quema... ...entonces lo que te interesa es producir un producto homogéneo... ...para que puedan hacerlo funcionar ellos perfectamente. No es una acción barata... ...tienes que movilizar maquinaria, transportes... ...entonces a ver, más a raíz de demos y demás... ...hemos ido encontrando soluciones... ...siguen apareciendo problemas, siguen apareciendo... ...y luego uno de los principales problemas... ...que encontramos es la gestión del tocón... ...el tocón, o sea, el arranque en principio... ...tiene ciertas facilidades en cuanto a, digamos a mecánica... ...pero el tocón sigue siendo un problema importante. Hasta ahora el agricultor lo que ha hecho... ...y sigue haciendo en muchos casos es que... ...la quema, la quema, siguen cogiendo... ...ellos hacen el arranque con una máquina como... ...una retro, excavadora... ...y lo que hacen es amontonar y prenderle fuego. En una quema tienes que solicitar un permiso... ...que te tiene que dar la administración... ...de esta manera el servicio se haría... ...cuando el agricultor decida hacer el arranque... ...y contratar a la empresa que vaya a hacer la trituración y demás. Se necesitaría una maquinaria que englobara más, digamos... ...todo el proceso... ...porque ahora aquí necesitas una máquina que te haga un corte... ...otra máquina que te saque el tocón... ...entonces lo que igual sería ideal sería una máquina... ...que fuera, que hiciera todo el proceso... ...porque de esta manera ahorraríamos muchos costes. El producto triturado tiene una valorización... ...una valorización que... ...está claro que no le va... ...un arranque no... ...no le va a salir a coste cero... ...o va a ganar dinero con ello... ...pero sí que va a ahorrar a ciertos costes... ...con la venta del producto. Calanda ya hace como dos años apostó por la vía Masa... ...tenemos en este momento tres calderas... ...en edificios municipales... ...y vamos a instalar la cuarta caldera. Estamos muy contentos ¿no?... ...el ahorro económico es mucho... ...pero sobre todo también pues tiene... ...la eficiencia energética que hacemos... ...porque ahí al utilizar biomasa... ...pues las emisiones de CO2 son mínimas... ...y lo que hablamos aunque sea algo... ...que cuantitativamente no se puede apreciar... ...pero sí que es muy importante pues eso... ...ser pioneros en estos métodos de ecología ¿no?... ...para nosotros es muy interesante... ...esas demostraciones... ...porque nos ayudan a ver hasta qué punto... ...este proyecto que nos parece muy interesante... ...puede llegar a su fin ¿no?... ...consideramos que los principales beneficios... ...de la utilización de la biomasa... ...por un lado es el aprovechamiento... ...de un subproducto de la producción de uva... ...que hasta este momento no se considera más que un estorbo... ...que por otro lado tenemos que tener en el horizonte... ...la posible prohibición de las quemas agrícolas... ...y además que bueno que podemos generar un... ...un valor energético a partir de ellas... ...las principales barreras son dos... ...una es la inversión de los... ...en bienes de equipo necesarios para... ...para el procesamiento de la biomasa... ...y la otra es la... ...la gestión del residuo... ...creemos que para que la cadena de valor de poda... ...funcione correctamente... ...tenemos que garantizar que al viticultor... ...cualquier nueva gestión que se haga del residuo... ...no le suponga un esfuerzo adicional... ...ni un sobrecoste en su explotación... ...y por tanto tiene que estar... ...la gestión de los mismos tiene que estar centralizada... ...y dirigida desde la cooperativa. ¡Gracias por ver el video!